Iberdrola, La Liga for Sports, AXA e Iberia, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen paralímpicos. El Illunion gana y gana y gana y no para de ganar. En la final a 4 de la Champions Cup, la competición más prestigiosa del baloncesto europeo en silla de ruedas que se disputó en Tenerife, el equipo madrileño conquistó su tercer título, los dos últimos de manera consecutiva. En la primera semifinal, aunque el alemán Thuringia Bull se lo puso difícil en los primeros compases, el Illunion acabó imponiéndose con un elocuente 92-64. Mientras tanto, la sorpresa saltó en la otra semifinal porque el Briandia 84 de Cantú derrotó al Land Hill, el conjunto más laureado de Europa con sus seis títulos de la Champions. La inédita gran final entre italianos y españoles resultó mucho más competida de lo esperado porque los tres primeros cuartos fueron una película de suspense con el marcador oscilando con un punto a favor de uno u otro equipo. Pero a falta de cinco minutos apareció el ciclón Illunion con una serie de ataques demoledores y defensas impenetrables que dejó el resultado final en un claro 77-68, que le dio un nuevo título y le mantiene como el único equipo invicto de Europa. El Land Hill se llevó la medalla de bronce por un ajustadísimo 70-68 ante sus compatriotas del Turingia Bulls. Iberdrola, La Liga for Sports, AXA e Iberia, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido paralímpicos.